En las instalaciones de la Biblioteca Pública Jorge Charles Piña de la Colonia Progar se inauguró la exposición Sensorial Despertando tus sentidos del colectivo Cuadricomia. Autoridades de Limacum y pequeños alumnos de la Primaria Cuarto Ayuntamiento estuvieron presentes y disfrutaron de la experiencia de interactuar con las obras expuestas y con los artistas autores de las diversas piezas expuestas. Los alumnos se mostraron muy entusiasmados por lo peculiar de esta obra que tiene la finalidad de percibir diferentes texturas por medio del sentido del tacto lo que hace de esta exposición una experiencia única. Te invitamos a visitar esta exposición en la Biblioteca Pública Jorge Charles Piña en la Colonia Progar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Consulta nuestra cartelera de eventos artísticos y culturales en nuestras redes sociales o visita imacumvirtual.com Música 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 Música